¡Viva! ¡Por él siempre es un chileno corazón! ¡Colo, colo! ¡Colo, colo! ¡Representa nuestra raza sin igual! ¡Goso, orgullo y coraje! ¡En la cancha como el Colo, Colo, Rai! ¡Oh, Rai! ¡Es Colo, Colo! ¡Valiente, fuerte y grande! ¡Es la gran diva! ¡Rai! ¡No te corazón! ¡Sul hombre vibra desde el mar a los santos! ¡Y ahí es un trujo, su esfuerzo y emoción! ¡La uner que te deja por todos los caminos! ¡Es libre de ver, luchando con mi dolor! ¡A noche inmensa de coro en su destino! ¡Una luna siempre, un juego de cruz! ¡Colo, colo! ¡Colo, colo! ¡Es el equipo que ha salido a ser campeón! ¡Pero Lucio! ¡Es la liga! ¡Es la liga! ¡Es la liga! ¡Es la liga!